Hola bienvenidos al tutorial número 5 de Blender En esta ocasión vamos a aprender como hacer textos en 3D Entonces para empezar tenemos nuestra pantalla principal de Blender Lo primero que vamos a hacer va a ser borrar el cubo default presionando la X y dándole click en Delete Muy bien, ahora voy a presionar la 7 para poner la vista desde arriba y facilitarnos trabajar Ok, ahora vamos a insertar un objeto, en este caso hacer texto, para eso vamos a presionar Shift-A Shift y luego la tecla A y ya nos aparece aquí Generalmente en Mesh es donde está nuestro cubo y eso, pero en este caso no queremos esa clase de objetos Queremos un texto, seleccionamos aquí Text Ok, ahorita estamos en modo objeto y podemos mover el objeto como lo haremos con cualquier otra cosa como un cubo Pero en este caso queremos modificar el texto, para eso vamos a presionar la tecla Tab para entrar en modo edición O también podemos modificarlo aquí Ok, ahora si ya puedo borrar el texto y escribir lo que yo quiera Ahí está Ahora El problema de este texto es que está en 2D Entonces vamos a darle un poquito de profundidad Nos vamos aquí a la derecha, con nuestro texto seleccionado Nos vamos acá a la derecha y seleccionamos la F que es Object Data, como dice ahí Aquí nosotros vamos a la opción de Geometry y vamos a darle un poquito de extrusión al texto En realidad como con .1 es suficiente, ahí está Ya le di suficiente profundidad, bueno Ya la extruí un poco, pero le podemos hacer más cambios todavía aquí Y ahí está, ya queda el texto así como que bonito y en 3D Pero que no, pues no me gusta ese tipo de letra Nos vamos más abajito de Geometry, acá en Font Y aquí nosotros podemos cambiar el tipo de letra Blender nada más tiene esta letra por default, pero pues podemos nosotros cargar nuestros propios fonts Nos vamos aquí al Folder Y en la raíz de tu disco duro, en la C, nos vamos a Windows Y dentro de Windows generalmente hay un Folder llamado Fonts Puede que tú tengas salvados fonts en otro Folder, pero estos son los que por lo general tienen Windows por default Y aquí tú puedes seleccionar el tipo de font que quieras Y ahí está, ¿no? Se mira un poquito raro, pero pues eso ya es por el tipo de letra Bueno, no, pues que en este caso por ejemplo la letra se ve un poquito pegadita Eso lo puedes modificar fácilmente Si te das más abajo donde dice Fonts, a Paragraph Aquí está donde dice Spacing Tú le puedes mover para darle más espacio a las letras Y por ejemplo, en este caso cuando tú creas un objeto Digamos que, y si tú lo intentas derrotar Si lo intento derrotar con la R Va a tomar como pivote el 3D Cursor, ¿no? Así que se va a mover así Y pues en cuestión de letras no es muy conveniente eso Entonces aquí le podemos seleccionar que sea centrar el objeto Entonces ahora si presiono la R para rotar Ya va a rotar en base al cursor este Aún así lo podemos centrar Bueno, nosotros podemos ubicarlo justo donde queramos Ahí está Entonces, a ver si Rotar Y Bueno, rotar X Vale, no, bueno, rotar Z entonces No la tiene hasta el final Y ahí está, ¿no? Y con eso pues ya creamos nuestras letras en 3D Ya lo único que falta es ponerle un cierto color Porque ahorita no tiene en sí color Le damos aquí a materiales Y vamos a asignarle algún color En este caso vamos a poner un rojo Bueno, no es rojo, rojo Ahí está, ahora sí Tap y para asignarlo Ahí está ya Y ya tenemos nuestro texto Presiono F12 para ver cómo queda rendereado Y aquí está Ah bueno, si quiero que quede un poquito más bonito el texto Le puedo aumentar la resolución Y así ya se va a ver un poquito más bonito No se nota mucho ahorita Y no se va a ver tanto por el hecho de que no tiene la iluminación correcta Pero así es como se trabaja, ¿no? Que eso luego lo vamos a ver, la iluminación Aunque sea una clase sencilla, ¿no? Para entender más o menos cómo funciona Y bueno, por el momento ya terminamos la clase de texto en 3D para Blender Espero que les sirva ahí Y nos vemos en la próxima